Se trata uno de los sectores económicos más importantes de la región, de ahí el interés de quienes se desempeñan en el rubro de la construcción por recibir constantemente capacitación. Así también lo entiende el empresariado que a nivel nacional ha establecido como estrategia mejorar las competencias de sus trabajadores, esto a través de nivelaciones, capacitaciones, charlas, encuentros y prácticas. Nuestro principal foco es mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la construcción y además de preocuparnos de la salud y la seguridad de ellos. O sea, las condiciones de trabajo son las que principalmente tenemos que mejorar y no hemos puesto objetivos para concretarlo. Este rubro dejó de ser exclusivo para el género masculino, ellas han ingresado con fuerza y lo han hecho con excelencia. Su prolijidad y dedicación en cada tarea que emprenden las ha llevado a ser consideradas por sobre los hombres al momento de desarrollar labores específicas, principalmente en las terminaciones y también en el proceso de inspección de las obras. Somos más detallistas, más exigentes, el tema de la calidad de las casas igual, yo soy súper detallista con mi trabajo y tratamos de entregar la mejor calidad dentro de las viviendas para las personas que compran, porque igual ellos tienen un gasto monetario para poder tener algo mejor. Uno entra con miedo, dicen, se supone que esto es solamente de hombre, pero uno a la vez que va avanzando trabajando aquí, no, aprende de todo lo que el hombre hace. Era necesario reconocer la importancia de estos hombres y mujeres que día a día literalmente construyen el futuro del país. Así es como a través de una pausa en la obra, música y un compartir, es como los homenajearon y agradecieron su compromiso.